Ahora empieza la diversión, el lugar perfecto para su defunción, ¿ah? ¡Que empiece el show por fin! Venga ya, tengo que... No, 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 no. ¡Mierda! Ahora es incluso más feo. ¡Pero qué gran es! ¡Mierda, culo! ¡Mierda, chiquita! ¡Y yo que creía que sería una buena rival! ¡Vamos, conejita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! 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 ¡Aunque es... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo conseguí! ¡Oh! ¡Mierda! 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 Me encanta ver sufrir a mis gondis La vida al bravo es la muro ¿También? No, pérate, ¿qué pasó aquí, papá? No, 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 no No, 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 no Veamos un poco de la ven positions ¿Qué es este mochorno? Ahí viene, ahí viene ¡Ya está bien de juegos! ¡Acaba con ella! ¡Criatura inútil! ¡Me has decepcionado!